Lo que tenemos más cerca suele pasar desapercibido por obvio. Su valor, estar cuando lo necesitamos. Así ocurre con el comercio y los negocios de nuestros barrios, establecimientos de cercanía, familiares y de confianza en los que merece la pena detenerse. Asociaciones como la del barrio de Santa Teresa en Toledo han lanzado una campaña para que nos acerquemos a comprar al barrio, para hacer barrio. Los martes en Santa Teresa. Los comercios que tenemos asociados a la asociación valga la redundancia, pues los martes saquen una iniciativa, una promoción, un descuento en concreto sobre algún producto y bueno, pues en definitiva para darlo a conocer e insistir en que el comercio de barrio es el que debe funcionar, en el que damos un servicio lo mejor posible, que atendemos y buscar las ofertas para ese día. Parte de las pegatinas que tenemos como establecimientos asociados, todos los que participamos en esta iniciativa de los martes de Santa Teresa vamos a tener un cartel distintivo en el que especifica los martes de Santa Teresa. Y a partir de ahí, pues bueno, es entrar en la tienda siempre y cuando cumplamos el aforo y preguntarle por la promoción en concreto y seguro que van a tener algún producto en concreto que nos va a servir perfectamente para nuestra vida normal. Comenzamos el día con un buen café. En este caso, en esta casa, los martes los cafés están a un euro. En el barrio encontramos servicios de todo tipo. La vuelta al cole no es ningún misterio para la librería de toda la vida. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, mi sobrino va a empezar ya el colegio y necesita una mochila. Sí. Y aprovecho para venir hoy martes aquí a Santa Teresa, que creo que tenéis descuento. Sí, tenemos descuento en todas las mochilas, el 10% y el 10% en todo el material escolar para los chavales, para empezar el curso. Me haces el descuento, ¿verdad? Sí, te pasas, que elijas ya la que quieras y llevas el 10% en toda la mochila, independientemente de la marca y la... ¿vale? Estupendo, pues esta tarde venimos a por ella. Gracias. A ti. Hasta luego. Cuando queremos impresionar, qué mejor que nos aconseje alguien que nos tenga cogidas las medidas. Te lo podemos hacer de líneas rectas, ajustadas y por la parte de detrás que lleve algún volantito. Si me lo llevo hoy, que es martes, el 50%. Efectivamente, sin ningún tipo de problema. Y ya puestos, ¿por qué no? A nuevos tiempos, nueva imagen. Me he enterado que estáis haciendo la promoción de los martes aquí en Santa Teresa. Sí, sí. Y la verdad es que necesito un cambio de luz. Esto me recuerda que la nueva normalidad no tiene por qué ser aburrida. Quería saber precisamente vosotros qué podéis ofrecerme este martes. Pues mira, este martes vamos a ofrecer todas las mascarillas a 5 euros, tanto las infantiles como las de adultos. Y también tenemos promociones en cajitas para meter las mascarillas ahora que voy en la vuelta al cole, para que las puedan utilizar los niños. Saboreamos la jornada hasta el final. Todo sin salir del barrio. Vente esta noche a mi barrio Traete el calor de verano Vamos a bailar muy despacio Vamos, oh Vente esta noche a mi barrio Hasta que se haga temprano Vamos a bailar muy despacio Vamos, oh